Vamos a mostrar la situación en la organización ofensiva del sector creativo, cómo se distribuye nuestro equipo, cómo trabaja la posesión en base a la circulación de balón en el sector creativo, utilizando los desmarques de apoyo de ruptura combinados para tener la amplitud necesaria en el sector de creación y la profundidad en el sector de finalización. Vamos a ver la incorporación de nuestro lateral derecho por dentro, generando la profundidad ofensiva y el centro y el remate del extremo lado contrario. Vamos a observar. Ahí inicia la circulación con un desmarque de apoyo en contención que trabaja con el medio interno. Ahí va la lateral agregándose por dentro. El centro y el remate del delantero opuesto. Así que la vemos de nuevo. Ahí va el buen centro, el lateral y el remate del delantero centro. Una vez más, una buena circulación desde los dos centrales con los medios internos, la pasada lateral por dentro, la filtración de pelota, el buen centro y el remate. Bien, ya la vimos de esa manera. Ahora vamos a observar de esta manera. Ahí está, el medio interno por derecha. Trazó al extremo, que es un desmarque de apoyo. Filtró a la lateral. La lateral dio profundidad de un buen centro y el remate del extremo por izquierda. Pero observen que se han agregado cuatro hombres al área, al remate. Los medios deben llegar al remate. También que haya combinaciones por sector. Trabaja por sector la combinación, los pasos precisos, la pasada lateral por dentro. Se agrega los dos interiores al remate, más el nueve, más el extremo izquierdo. Y ahí está el remate. Así que es bien importante la circulación de pelota en esa zona. Y la agregada de jugadores de segunda línea, en el caso del lateral, por dentro. Precisamente porque tenemos siempre los extremos pisando línea bien abiertos. Están los dos centrales ahí, uno agarrando el hombre que se queda al frente del adversario. Y el otro tratando de hacer la cobertura siempre, en dos contra uno. El cinco, que es el contención. Ahí está el rebote por el disparo de media distancia. En caso de que la tenga abajo, pues iniciar la jugada ofensiva nuevamente. Y tratar de, con combinaciones distintas, esa es una de ellas. Y estaré mostrando en los vídeos que siguen nuevas combinaciones. Ahí está la jugada. En el central con el medio, se apoya con el cinco. El interior, que tira ese pase al extremo. El lateral pasa por dentro. Un buen centro. Y el remate. Gracias. Eso es todo. Nos vemos en una próxima.